Hola amigos de YouTube, somos sus amigos Manuel y yo Chiquito Bañales y en esta ocasión vamos a presentarles la de Tebas Angel Mío y que está en el tono de Mi Mayor y quiero mandarle un saludo al maestro Manuel Contero ¡Saludos maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Irás a mi tumba y allí rezarás por mí Verás unas letras escritas allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!